El Pueblo Michoacán Mi Padre el Campo, es por eso que de orgullo se me llena el corazón Al entonar este canto, muy humilde fue la cama que de niño Se llenaba con mis sueños y el cariño Porque si bien no tuve lujos, nunca faltaba el amor Bien recuerdo que mis padres cada noche me daban su bendición Privilegiado soy yo, porque tengo lo mejor Honrado y trabajador, como papá me enseñó Un millonario soy yo, y aunque no tengo riquezas No falta nada en mi hogar, vivo feliz y sin tristezas No falta nada en mi hogar, vivo feliz y sin tristezas Lo poco que tengo lo he logrado solo Cuando muera no dejaré ni un tesoro Pero sé que mis amigos me aprecian por lo que soy Y amores interesados no se fijan en un hombre sin dinero como yo Privilegiado soy yo, porque tengo lo mejor Honrado y trabajador, como papá me enseñó Un millonario soy yo, y aunque no tengo riquezas No falta nada en mi hogar, vivo feliz y sin tristezas